¡Ajá! ¡Date, date! Con mucho metal, mucha testosterona, mucha cerveza, donde ya nos paticina Barrilito, cerveza Barrilito, sponsor oficial de ese nomenoide, pero prosigue Mario, prosigue. De Javi estaba a punto de contestarme si... si él fuera el único hombre en el planeta y solo existieran estos demonios... ¿Te los conchabras? ¿Lo crearías con uno de ellos? ¿Y salía un Javidú? ¿Así como un bebé de Mad Mads? ¿Eso sería el sacerdote del infierno? No, no, no. Uno feíto. Una persona normal que sobrevivió, pero te encontraste un demonio hembra. Eso era así. O sea, estuviste buscando duro, rascando duro ahí para encontrar al primer demonio hembra. Un leprano se busca demonio hembra. Y encontraste uno que no te quiere matar, que realmente al parecer... O sea que sí, que sí le gustaste, güey. Y mi pregunta es... ¿Tú harías? Por la anécdota. Por la anécdota. Otra cosa. Pues un chingo de cosas. Ahorita ya se actualizó. Ahorita puedes ver Inception ahí en el juego. ¿Qué? Sí. Está en peli ahorita, ¿no? Es una buena pregunta esa. ¿Tú verías una película dentro de un juego? No. O sea, ¿cómo? Como Death Stranding, ¿no? No, no. Pero literal, o sea, ¿te meterías a Splatoon a ver, no sé, la película de Sonic? Ajá. Yo sé. ¿Por qué preguntas eso, David? Sabemos la respuesta de Mario, es un sí. No va a cambiar, no va a cambiar. Te meterías a Splatoon a ver, este... Billy Elish, en concierto. En medio, la misma. Voy a usar la misma, Inception. Ok. No, por supuesto que no, güey. ¿De qué dirías? Amigos, no puedo grabar hoy porque va a estar Inception en Splatoon. No, güey. Es que, mira, para empezar, ya es mucho de la banalización del cine. Yo amo el cine. Me encanta. Y de por sí, ya entiendo que ya es como un... De hecho, tengo un familiar que es cineasta. Ah, bueno. Y se llama, y se apellida Cuarondis. Es cierto, o sea, es chiste, pero sí es cierto. Es chiste, parece chiste, pero es anécdota. Este... No, o sea, de por sí ya es medio. Y no me siento tan cómodo ver ciertos pedazos de... O sea, películas no me gusta verlas en mi celular. A menos que sepa que están para lo me hables, ¿no? Series tal vez sí, ¿no? Porque... No... No me duele tanto ver The Office en mi celular. Pero... No sé, o sea, de por sí ya está muy gacho hacer eso ahora. ¿Poner Inception en un juego? Sí, ya está muy culo. Es el más estúpido. Pero yo creo que es más como... Estar jugando con las posibilidades, ¿no? O sea, es como un dron. El dron... Es como el meme. ¿Qué pasaría si el humano pudiera ocupar el 100% de su mente? Que daría un rapado gigante. O nadie ha visto esa película. Sí. ¿La de Lucy? Ajá. Pero está buena. Eh, ¿quién? ¿Lucy? O la película. ¿La película? ¿La película? Y Lucy también, güey. Sí, sí. Skyler Johansson. Y conocían su marca. Ay, esa cosa no se muere. Esa es lo que ella dijo. ¡No! Es que no me acuerdo cómo matarla. Debería leer el tutorial, pero no me acuerdo dónde está el tutorial. Ahí va tu prima la araña, eh. Sí, sí. Es como mecánica, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... Porque sí te explicaron ahí. ¿Esta araña se mata? Sí, eso... Sí, exacto. Te pasaste en chinga. No, de hecho, yo quería ver el tutorial de cómo se mataba esa araña. Jejeje. Pero, este... Pero, eh... Pero sí quiero... Sí quiero matar a esa araña, pero no sé cómo, güey. ¿Qué te la pasaste súper? Le tienes piedra en la cabeza, en el núcleo que le sale, y no vas a creer qué me dijo. Pero creo que ya me acabé mis armas, y creo que ya me acabé todo. O sea, mira, tengo la... Es que entonces reces por tu vida. Pero no me acuerdo cómo. ¿Cuál es esta madre? ¿Cuál es esta madre? ¿Cuál es esta madre? Sí. El... El... Las enonetas de Torero de Doom es que... Es como psicodélico satánico. ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Listo! Es como... Es como... Satanismo en drogas, ¿no? Sí, es como si... Si este... Si Dave Mustaine de Megadeth... Ajá. Sí, sí. Era un pase de hongos. Ah, no manches. Vería eso. Es como... Tal vez... Pues sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Ves? Ya lo maté. Es lo que tenía que hacer, Mario. Matarlo a fuerza. ¿Sabías que para la escuela del rock... Este... Jack Black tuvo que juntar a los niños... Y mandarle a Led Zeppelin con una canción en vivo de Amy Grandson... Para que los dejaran tocarla en la película... Porque Led Zeppelin que es bien mamila para prestar derechos para las películas. ¿En serio? ¿En serio? Y Jack Black con los niños lo logró. ¿Y cómo? Entonces, bueno, fue un pedo para Thor Ragnar, ¿no? ¡Ah! Y esa es la misma canción. Y a lo mejor ahí más bien fue tema de Varo... Porque no es como que le sacaran mucho jugo a la canción. Pues sí. Bueno, más bien es eso, ¿no? Porque ellos iban a hacer un cover de The Immigrant Song. Ajá. Y... Bueno, es que lo... Pero, ¿y entonces todos los covers que hacen en YouTube? No los monetizan. ¿No? La gente que hace covers en YouTube no tiene monetización. Sí. Ah, mira. Por eso me plagueron. Están tus videos de cuando tenías banda en YouTube. Sí. ¿Cómo te buscamos? Ajá. La gente del Imperio Mongol. ¿La secta del Imperio Mongol? No se me da pena, güey. Me dieron una vida extra. ¿La batería es tu hermano? Sí. No, es este. Son todos mis primos. No, otra vez este, güey. No sé cómo derrotarlo. Ya que conozco. Ya que conozco. Ya que conozco. Un poco más del lore de... de Javidur. Ya conozco a varias personas. Ah, ¿qué pasó? Ah, vida extra. La voz es mi primo Pedro. La Lira es este... Te veías bien pagoso. No manches, en 2003 eras un bebé. Yo le he hecho ya hasta la izquierda del video. People of the Mongol Empire. Ahí vienen un buen de videos, ¿no? A ver. No, tres videos, güey. No me suscribí, güey. ¿Dónde está este... Emiliano? Ahí está, güey. Nada más que está muy oscuro y no se ve. Oye. ¿Pero quién es guitarra? Es guitarra. Sí, él es la Lira. ¿Y la voz quién es? Las dos Liras. Es este... Emiliano, ya estamos... Somos los de la izquierda. Ah, yo no puedo verla. Mejor... Ahorita déjenla para el siguiente capítulo cuando juegue Mario para poder verla antes. La puedo meter en la edición de un video, güey. Ah, bueno, va. Y no te, este... No te vas a amarrar de la... De la popularidad de... Xenomenoide para regresar... A la banda, tu música. Mi plan es más bien regresar con mi banda para impulsar a Xenomenoide. Va a ser al revés, Juan. O sea, estoy viendo tu video, tenemos más followers que el imperio mongol, eh. Pero tengo 200 views. ¡Orgánicos! Ah, pero... Pero, ¿de cuánto tiempo? ¡Ya lleva! ¡Ja, ja, ja! Dos veces que yo he tenido ganas de... Yo, yo... Yo, de hecho, yo, este... Yo estoy en YouTube como productor musical. Hay una canción que se llama Moscas en la casa... ¿Qué? Que le produje a un cantautor, a un cantautor mexicano de Naukalfa. ¿Qué? A ver, fue la palma de 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 la palma. ¿Estás hecho en YouTube? La casa. Ah, si? Pues yo salí... ¿Yo salí en un video musical? La produje, no la... No la... Bueno, sí, soy guitarra. Soy guitarra en esta canción. Ajá. Ah, mira, pura estrella xenomenoide, eh. Voy a poner los... Voy a poner los links de estas canciones en el video Para que la gente ponga a ver No, otra vez el tío, vale, madre Porque también Seale sale en un video Y Seale me va a pasar el link de su video, ¿verdad? Va, a juego Yo no salgo en nada Sí, en Xenomenoide En N-Beat Sales en N-Beat, güey Ahora les vamos a decir algunos juegos que recomendamos para esta Navidad Y empezamos por Bayonetta 2 Hard World Dragon Age Inquisition Captain Dove Shadow of Mordor Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire Dark Souls 2 Firefighter 4 FIFA 2015 Sonic Boom, bitch Uy, sí, ahí sí salía y era principal, no como aquí ¿Qué? Nos vemos en el siguiente episodio, senomenal de donde tal Y así va a cerrar el desgraciado El que no es protagonista Va a cerrar el video con su cliffhanger Sí Ahí te lo dejo, güey Sí El que juega yoga en el jungle o como se llame No, ¿sabes qué? No puedo cerrar el capítulo hasta que pase esto o muera Ok Ahí va con la araña, con la araña del núcleo Es que la araña no fue como matar la maldita araña Ya te dijo Bob, que cuando salga el núcleo de la cabeza le des tiros Que yo no sé cómo sabe porque él no tiene doom Sí, de hecho Exacto, ¿cómo sabe? Ah, ya me mató En la anterior grabación que estaba viéndonos, él se acuerda que así era Ah, mira, tiene buena memoria, ¿eh? Yo no acuerdo de nada Eso bien, es parte de la edad Es el futuro de senomenal de amigos cuando juramos Nos vemos en el siguiente episodio, senomenal de donde tal vez se vuelva a jugar Doom Patrol Doom Patrol, o sea, el de los perritos Doom Patrol, el nuevo juego El nuevo juego que va a salir próximamente Cuando Mario mezcla lo que quiere ver con lo que está viendo Ah, no, sí, sí, es como Mario, ¿estás viendo un juego de Doom? Sí, sí, sí Sale ahí Mario viendo El meme El meme de Militares Sí, el meme de Militares El juego de Doom Ah, sí, es increíble, hay muchos perritos Sí, sí, y ahí Mario viendo Bar Patrol, ¿cómo se llama esa cosa? Miren, Doom Patrol, el nuevo juego, ¿eh? Muy buena franquicia nueva Torero dice que está aquí porque él sí ve Pau Patrol Ah, sí, yo sí lo entiendo Tendría que verlo, amor Así que bueno Nos vemos próximamente en un capítulo Bye